Con el alma Mateo García Me dijiste hola Con una sonrisa por cierto tan linda como el mismo cielo Me puse nerviosa cuando por travieso te toqué tu pelo Era la primera vez que te miraba y todo fue tan tierno Nunca lo olvidé, te dije mi nombre Me dijiste el tuyo y después charlamos unas cuantas horas Hubo conexión desde el primer instante, te veías hermosa Eras como un ángel y de puro gusto yo te di una rosa Y te pregunté, háblame de ti De todos tus gustos, cuantos años tienes y a qué te dedicas Si sales con alguien igual y con suerte te encuentro solita Y dime qué opinas, crees que existe el amor a primera vista La verdad yo sí, háblame de ti Cuéntame tus penas o si alguna vez alguien te ha lastimado Si tu corazón por el momento es libre o ya está ocupado Porque el mío creo que a partir de hoy alguien me lo ha robado Y esa eres tú, esa eres tú, háblame de ti Y ojalá y me digas que está disponible solo para mí Mi bonita Juntos somos más fuertes Caballero Con el alma Háblame de ti De todos tus gustos, si sales con alguien igual y con suerte te encuentro solita Y dime qué opinas, crees que existe el amor a primera vista La verdad yo sí, háblame de ti Cuéntame tus penas o si alguna vez alguien te ha lastimado Si tu corazón por el momento es libre o ya está ocupado Porque el mío creo que a partir de hoy alguien me lo ha robado Y esa eres tú, háblame de ti Y ojalá y me digas que estás disponible Solo para mí